Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crebus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de cambios debido a la disrupción tecnológica, a los efectos de la pandemia del coronavirus, porque va a haber oportunidades y es muy importante saberlas aprovechar. Este vídeo es un vídeo, el de hoy, que resume un poquito toda una serie de otros vídeos que te voy a dejar los enlaces en los comentarios de abajo relacionados con qué hacer para ganarte la confianza o, mejor dicho, cuáles son los graves errores que cometen las personas en los mandos, por tanto, si eres responsable de empresa o político te puede interesar este vídeo, graves errores que cometen los mandos en momentos de crisis y que merman su credibilidad y la confianza de la gente que le sigue, la gente que depende de ellos. ¿Cuáles son estos? Bueno, te voy a dar seis. El primero de todo es el hecho de no hablar de los errores. No hablar de los errores, el hecho de no comunicar nunca los errores, decir que lo estás haciendo bien, etc. El segundo es el hecho de justificarte en exceso, perdón, de justificarte en exceso. Es decir, hablas de los errores pero al igual que hablas de los errores te justificas en exceso. Y eso nos gusta, genera mucha desconfianza en las personas porque si por un lado amites un error y por el otro das una justificación, entonces el error no era un error o sí. Esa, digamos, incongruencia lo que hace que la gente no va a entender bien tu discurso y va a desconectar de ti, va a desconfiar de ti, vas a dejar de ser creíble. El otro elemento es, que está asociado a estos dos, y quizás viene a monte, viene antes que todo de estos dos, es el hecho de no ver la realidad por lo que es. Es decir, hablar de tu realidad, hablar de tu película y no tener en cuenta la realidad de los demás. La realidad no es una realidad objetiva, sino que como líder te interesa ver cuáles son los colectivos de interés tuyos y conocer cuál es la realidad que están viviendo ellos, ¿no? Y por tanto, en lugar de hacer el discurso desde tu punto de vista, desde lo que es tu visión de la realidad, pues construir una realidad con la visión de los demás y empezar a hablar desde esa realidad, ese puzzle que has reconstruido tú. ¿Por qué? Porque si la realidad de la que tú hablas es una realidad propagandista, es una realidad artificiosa, es una realidad que tú quieres inculcar a las personas y ellos sienten que su realidad es distinta, van a desconectar de ti. Vas a perder toda tu credibilidad, nuevamente. Bueno, otro elemento importante que te hace perder credibilidad es hablar solo de ti, interesarte por, digamos, transmitir lo tuyo y no interesarte por los demás. Y sobre todo, tener un discurso muy positivo, hablar de lo bien que estás haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque si la persona percibe que no estás haciendo bien las cosas, no tiene ocasión primero de decírtelo y vas a ser como el rey desnudo, ¿no? No sé si conoces el cuento del rey desnudo, un rey que, bueno, de alguna manera, al final, bueno, iba desnudo y le contaban que tenía un gran traje muy bonito y que el pueblo lo estaba viendo y cuando salía, salía desnudo, ¿no? Bueno, algo parecido. Por tanto, es importante que reinviertas, digamos, esa tendencia y te intereses. El enfoque, digamos, el foco no lo tienes que poner en ti y en la cosa positiva que haces tú, sino en los demás y en las necesidades que tienen los demás. Hablar de cuál es tu plan para, digamos, atender esas necesidades en lugar de solo hablar y promocionar aquellas cosas positivas que estás haciendo. Bien, luego tenemos otro elemento que es generar líderes. Generar líderes, ¿qué significa? Significa hacer que otras personas sean líderes, otras personas asuman responsabilidad, no cargar solo tú exclusivamente con la responsabilidad de los hechos. ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque a lo mejor sientes que es así porque los demás, de alguna manera, te presionan para que asumas ese rol o simplemente porque te gusta asumir ese rol de protagonismo, ¿no? Ten en cuenta que en las situaciones de crisis esa manera de funcionar es una manera muy paternalista y lo que hace es que la gente se sienta inferior a ti y la gente no quiere sentirse inferior a ti y, sobre todo, corres el riesgo de que si las responsabilidades que tú asumes no le gustan a las personas o te cuesta venderlas, al final no vas a tener credibilidad. Vas a tener mucha más credibilidad si funciona como colectivo. Si das responsabilidades a otros, si pides propuestas y otorgas poderes a otros para que desarrollen proyectos, ideas a partir de esas responsabilidades. Crear, por ejemplo, una percepción de conjunto va a garantizar mejor tu imagen y va a garantizar incluso una mayor confianza percibida por parte de las personas porque ya no ven que eso depende de uno, que si se equivoca uno todos van a, por así decirlo, padecer la consecuencia, sino que, bueno, hay muchas personas, muchas mentes y, sobre todo, enseñarlas y hacerlas ver que están funcionando en la construcción de esto. Además, porque cada elemento de esa cadena lo que va a hacer es, digamos, a su vez trasladar esas ideas y promocionarlas. Por tanto, ganas en credibilidad en la medida en la que construyes líderes. Pierdes credibilidad en la medida en la que te aferras al poder y en la medida en la que el poder es un mando único, haces del poder un mando único y te apegas, ¿no?, a esa función. Deja que destaquen otros y simplemente asume el rol de director de orquesta, pero el protagonismo, digamos, lo va a tener que tener la música y los músicos. Bien, y luego vamos al último elemento que está muy relacionado con esto, que es repartir una adecuada recompensa, que es decir, en situaciones de crisis la gente necesita empoderarse, ¿no?, y para empoderarse lo peor que puedes hacer es no tener en cuenta la recompensa. Pero, ojo, el exceso de recompensa, que es lo que hemos visto, un error también es, digamos, repartir exceso de recompensa como aquella persona que hace en excesivo cumplido que al final nadie se los cree, pues hay que ser oportuno. Por tanto, hay que encontrar, hay que saber cuáles son los momentos para recompensar y agradecer y cuáles son los momentos para hacer, digamos, tener otro tipo de dialéctica, de otro tipo de narrativa, otro tipo de discurso. Y, sobre todo, las recompensas que no dilatar mucho en el tiempo la recompensa y el agradecimiento respecto al momento en el que han sucedido o sea, aquellas cosas que recompensas, hacer de eso una situación especial y, sobre todo, cuidado, las recompensas en público se multiplican, se amplifican al igual que las críticas. Por tanto, gestionar muy bien la crítica, gestionar muy bien la recompensa porque lo peor que puedes hacer para, digamos, perder credibilidad o lo mejor que puedas hacer para perder credibilidad es criticar en público, no recompensar a las personas o recompensarlas en un exceso tan elevado que al final chirría, aburre y la gente no se lo cree. Bien, estos son los seis elementos. ¿Qué te parece? ¿Estás aplicando alguno para bien? Es decir, ¿estás aplicando el elemento que te hace perder la confianza o estás poniendo en práctica los comportamientos que te llevan a generar confianza? Y, sobre todo, ¿cuáles son los resultados? Me gustaría que, dependiendo de lo que hagas, los resultados que obtengas con aquello que yo te estoy diciendo, pues los comentes aquí abajo y, por supuesto, si tienes otras ideas, otros tips, otros consejos que puedan enriquecer mi visión, por supuesto también que lo compartas porque todo el mundo, toda la comunidad se puede beneficiar de ello. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like si crees que puede ayudar a otros que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita, van a salir más vídeos como este que te pueden ayudar, por tanto, suscríbete, dale a la campanita y te va a salir un aviso cada vez que publique el próximo vídeo y el próximo vídeo va a venir dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!